Desde aquí arriba, todo se ve con otra perspectiva Lo grande se hace chico y se me olvida Todo lo que no sea el día de hoy Aire, ¿dónde puedo yo bailar? En mi baile, nada se escribió de los cobardes Así que allá voy Sígueme, si puedes, déjate caer Sígueme, si puedes, bienvenido al norte Libre, cuando desafío lo imposible Grito sin que nadie pueda oírme Me siento mejor Voy por delante de mis pensamientos No necesito más que algo de tiempo Para saltar sin red, volar, correr Lo puedo hacer Sígueme, si puedes, déjate caer Sígueme, si puedes, bienvenido al norte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh